TGN Spanish Hola a todos Bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo un video cada mes Si no conoces este canal, te invito a suscribirte Vete al botón suscribirse que tienes ahí Al ladito Si te gusta este video, no dudes en apoyar Tocando el botón de me gusta Hoy os tengo un juego llamado Balloonomania Va de globos Como su nombre indica Y es muy original el concepto Me ha llamado mucho la atención Vamos a ver que tal esta Porque supuestamente Estamos con el globo Esto es para acuchillar Otros globos Y que tu puedas Mantén la W para ascender Mantén la S para descender Genial No se si la música la he dejado flojita Y el objetivo del juego Es un poquito de volumen para que esto sea Más emocionante Un segundo No, veis lo que paso Me lo han pinchado Entonces con el clip derecho Arreglamos los pinchazos De los enemigos La verdad quiero yo pincharle el globo A este Vale Es como un pirata Pero en vez de un barco va en un globo No, si no puedo pincharlo Pensaba que si Esta como mas lejos ¿No? Donde estan los enemigos Donde estan? Donde estan que me pinchó el globo Que me voy a vengar Que me voy a vengar Embarco Eh, eh, eh Enemigo Uy, 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 uy Ven aquí, ven Lenuptón Ven aquí Ven aquí chulo La segura potencia que le des ¿Esto que? ¿Esto es bueno? What? Click, drag, release No entiendo No entiendo No entiendo como se agarra eso Bueno, da igual Quiero la cuchillada a este Click Drag Click Ah No puedo Y tampoco alcanzo al tío este Vale, click ¿Qué tal? Uy, uy, uy Me quiere pinchar Hola Oh, hostia Estoy a punto de llegar No me lo puedo creer No puede ser tan complicado Con todos los que hay Con todos los que hay Pero ninguno está al lado mío Nada más que ese Mira este What? Vale, empezamos de nuevo Vamos a entrar ahora ¿Vas a entrar? Vamos a ver lo que es bueno Si, si, si Antes me pinchaste el globo Ahora Te lo voy a pinchar yo, tío No Toma Te lo dije Toma Repara, se te rompo otra vez Se enfada, eh Se enfada, se enfada Toma Como te puedo hacer varios Entonces No vas a tener Escapatoria Vale, lo repara Pero entonces Si lo repara Es como que No le he hecho nada O voy sumando puntos No lo tengo muy claro Quien gana Y como gana Si es verdad Y si puedo hacer otro Uf Uy Uy Estoy súper cerca, eh Estoy muy cerca, muy cerca, muy cerca ¡Vamos! ¡Llego! Eso no lo entendí Desde el globito pequeño No lo entiendo Creo que es malo, eh Si, voy como Voy como más pesado, eh Buah, tío, si, si, si Buah Creo que peso muchísimo ahora Hay que esquivar esas cosas Se me ha ido El rival Este aquí, este aquí Mira, Mary Poppins Jejeje Artísticamente es muy bonito el juego, eh Está muy chulo Está como dibujado Por capas Uy Se quiere vengar ¡No! ¿Cómo hizo eso? Ostras, tío No lo entiendo, eh Venga, otro intento Creo que mi problema ha sido simplemente lo de las Lo de las anclas de ir por ahí volando Que tampoco se hace nada más Simplemente Arriba abajo Y click ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ehhh Cálmate ¿Dónde estás? No se atreve, eh No se atreve a venir, chicos No seamos pacientes ¡Ahí está! Toma Toma Uf Qué golpe de dado Toma Está como... Como que habla, ¿no? Cuando le pegas el... La estocada Habla Lo entiendo muy bien tampoco porque mi globo se queda frenado de repente Está aquí, eh Está aquí, eh Hay que río Toma Jejejeje Ay Dios Está muy chulo Está divertido Lo que pasa es que si lo entendiese mejor Que puedo avivar la llama, pero si avivo la llama se va para arriba Eso es malo, ¿no? Clic Drag Release Clic Drag Release No sé si es malo, tío Es que tiene como un destello alrededor que parece bueno ¿Verdad? Luego llegamos hasta ahí y se acaba Voy a ir a por él La música muy de película De escena de acción Como de biotes del caribe Se me va Eh, el viento A veces parece que me tiré hacia atrás Míralo Ah, bueno, es una beta A lo mejor no hay nada más que hacer ¿Quién sabe? Voy a dar un momento Eh, ¿qué es lo que dicen ellos que hay que hacer? Para ver si estoy haciendo yo algo mal Vale, esto ya la página es un prototipo Así que es normal que sea cortito, ¿vale? Dice Harás lo que sea necesario para ganar en la carrera más grandiosa del siglo Es natural que solo los individuos más nobles Aposo pierdo porque siempre llega él antes que yo Que solo los individuos más nobles e intelectualmente avanzados Se asocien con fenómenos tan grandiosos como ellos mismos La carrera de globomanía Sabotea a otros globos aerostáticos en un frenesí para obtener la puntuación más alta Aunque ten cuidado con los competidores que comparten este objetivo Vale El objetivo es Y se puede jugar tanto con mouse y tecla Hay vientos Hay vientos Unos que te llevan Unos que te frenan, otros que te llevan más rápido Vale Vale, vale Get the pick up Get the pick up Hook ability Stop ability ¿Qué? Es bueno, ¿vale? Lo de los globitos es bueno Pero... No entiendo como funciona Usa el hook Mantén Y luego suelta Vale Se puede como Tirar el... La... Leñes... Ah... No se sabe el nombre de abismo El ancla Y traer el globo hacia ti ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver Con lo que acabo de aprender ¿Qué tal lo hago? Hay vientos, ¿eh? ¿Veis que hay vientos que van para delante? Yo toco las patas Esto va para delante Y hay que ganar la carrera Es peligroso Salirse de la ruta Donde el viento está tirando Hacia adelante Y hay que aprovechar también Intentar sabotear un poco El globo del... Del rival ¿Por qué se fena, tío? Si te sabes un poquito Se fena No llego a ver del todo Las corrientes de aire Como yo quisiese Vamos a controlarlo así, ¿eh? Ah ¿Veis? Es el objeto A ver si puedo agarrar uno de esos objetos Y probarlo Se me quedó de arriba Arriba Corriente de aire Espérate, espérate, voy a pinchar Y... No No No, pero... No, pero... No 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 puede ser No puede ser, tío No puede ser No puede ser Lo hice al revés, tío Iba a ganar Ahora Y... No ¿Cómo que lo hice bien antes? Ya Ya no Voy a perder Acorriente Click ¿Dónde está? No Ey Lo pase, lo pase No, no, no lo uses, no lo uses ahora Vale, tengo otro Bueno, se supone ¡Gané! Esto sigue, esto sigue, chicos ¿Ahora qué pasa? Va al revés What? No, tío, se hizo como más de lejos La visión Salió un tipo muy... Pasoncito Ok, tengo... Es que esto es unos segundos, eh Como que lo agarras y luego tienes que usarlo enseguida No 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 llego, tío Viene el tipo gordo No No, no, no ¿Gané? ¿Qué pasó? Parece que le duele la barriga a él, eh No lo entiendo Toma ¡Dale! ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? Ahora Toma No puedo pincharle más Voy a por él, eh Sube No, no pincharle Dos veces Reparado Voy a ganar, voy a ganar la música más rápida ahora, eh Venga No Toma Toma, acercate Tío No puede ser No Dos pinchazos No No Bueno, mi mayor puntuación 19216 Para ser un prototipo está muy chulo Y se ve claramente el objetivo del juego Es muy adictivo Me recuerda a Flappy Bird, juegos de ese tipo Y espero que también os haya gustado mucho a vosotros Si es así Que toquéis el botón del me gusta Y os suscribáis al canal de DJ En Spanish Para no perderos El vídeo que subo cada mes Aquí Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte ¿Eh? Y hasta la siguiente Te, 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 te Te, 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 te Bye Busta Tchau